Aquí estamos con el Guerrero Rojo, un buen tiempo que no lo vemos, ¿cómo está el señor? Mira, estamos muy bien, gracias a Dios, ya estamos en todo el 100%, ya vamos a empezar a trabajar, comenzamos este 30 y pues a lo que salga, a ver qué pasa. Ya tiene rato que Guerrero no se presenta, ¿qué ha pensado acerca de la lucha libre? ¿Cómo ha evolucionado el deporte? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo lo gusta? Mira, la evolución en todos sus aspectos es buena, pero muchas veces hay mucha gente involucrada, hay muchos involucrados que están tratando de ocupar el lugar que no nos tenemos, pero todavía no es el tiempo ni eso es fácil. Acerca de eso, ¿qué piensas acerca de los veteranos que ya están en las luchas estelares, pero que no quieren ceder ese lugar al nuevo talento de los jóvenes? Mira, los nuevos talentos tienen que demostrar que pueden con los viejos talentos, y la oportunidad de ellos es enfrentarse con nosotros, y desgraciadamente nos tienen un tema muy grande. Acerca del deporte, ¿cómo le gusta luchar a usted más? ¿De tres caídas o de una caída? Mira, a mí como me la pongan, me da igual, a una o a tres. ¿Por qué? Porque traemos la suficiente condición física para aguantar tres caídas con que más una hace más fácil. En esta era de la lucha libre, ¿qué cree que le guste más a la gente? ¿Más el espectáculo o el lado deportivo de la lucha? Mira, la lucha libre tiene que evolucionar, ya ha evolucionado, pero la gente conocedora de la lucha libre le gusta mucho el evento Arras de Lona, donde demuestra el deportista lo que sabe, lo que aprendió. No andar brincando, andar brincando y andar haciendo cuestiones de gimnasia, cualquiera lo hace. Queremos ver buenas llaves, queremos ver buenas contrallaves, queremos ver buenos castigos, queremos ver que la gente goce todo eso, no ande viendo siqueros brinquen y brinquen las puertas. No sé si ha escuchado los podcasts de Conan acerca de cómo la empresa AAA ha tratado mal a los empleados, no sé si usted tiene algo que comentar acerca de eso. Mira, todos hablamos como nos va en la fiesta, Conan trabajó mucho en AAA, mucho tiempo fue el rey, y acuérdate que a nadie nos gusta que nos quiten del lugar que tenemos, por eso hay las diferencias. Pero yo no puedo decir nada porque AAA a mí me ha tratado muy bien, he tenido muy buenos programas con ellos, me he puesto con muchas estrellas, y yo ahí no puedo hablar nada. ¿Qué onda, todavía es Guerrero para rato? Yo creo que sí, Guerrero todavía tiene un plato de lo que me pasó, ahorita bajé 40 kilos, estoy en 100 kilos, creo que me veo muy bien, creo que estoy en 100%, y voy a comenzar a dar batalla otra vez. Vamos, recordamos esa batalla épica contra Adolfo Tapia, L.A. Park, este, creo que va a venir en estos días aquí, este, ¿algún mensaje para él que le quiera decir? Eh, que creo que tiene un problema muy grande con un impostor que anda por ahí, que Televisa le puso como la parca, cosa que esa es la gran mentira, ese hombre nunca fue la parca porque las parcas nosotros las conocemos, y lo único que le digo es que lo voy a recibir como él se lo merece aquí en Mexicali. Muy bien, ¿algún mensaje para la afición? Que aquí estamos y que Guerrero Rojo todavía tiene mucha, mucha cuerda para ver. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Tiene redes sociales? Eh, no, no, no estoy tan avanzado, pero cualquier persona que quiera sacarse a mí, se presenta en la arena y ya tendrá información mía. No se preocupe, vamos a poner luchas, entrevistas de usted, entre otros luchadores, en el canal de YouTube, Gaby Chilo, chequenlo, muchas gracias por su tiempo, Guerrero. Ándale, hasta luego.